como ya es prácticamente un hábito, o esperamos que así sea, de acá a algún día voy a analizar, vamos a ver acá, vamos a ir al TradingView en TradingView vamos a ver un poco, primero vamos a ver como va a ir a Estados Unidos vamos a ver que nos encontramos, perfecto, estamos en vivo vamos a ver un poco los movimientos de algunas secciones, voy a hablar muy poquito de Fundamentals principalmente de movimientos técnicos, chartistas, nada muy avanzado, para los que ya ven algunos en mi video saben que no tengo conocimiento avanzado de análisis técnico, entonces lo que ven es 80% opinión, 20% expertise, bueno 10% expertise y un 10% extra de lo que es mi experiencia como invasor, así que bueno, en ese sentido lo único que no estamos viendo es ahora sí, bueno, ¿qué estamos viendo acá? en Abarth Laboratorios, ayer esta empresa anunció que va a largar unos testeos rápidos para coronavirus de 5 minutos, 5 minutos no, de 5 dólares, entonces ese bajo costo se ve que generó buenas expectativas por parte de los inversores y eso generó un gran salto que no hemos pronunciado ayer, este gap que se hizo y hoy por suerte esta empresa nos confirma este movimiento, lo sostiene e incluso sigue al alza, así que esas son buenas noticias para Abarth Laboratorios. ¿Por qué vamos directo a Walmart? Claro, porque esto está desordenado, entonces ahora sí, empezamos de nuevo, empezamos con Apo, Apo está lateralizando hace 3, incluso 1, 2, 3, 4, hace 4 días que está lateralizando en esos precios, se ve que bueno alcanzó más histórico y bueno empezó a descansar, no está tan segura, pero podría tranquilamente ser el banderín y podría seguir la protección, así que lo que voy a hacer es sin mucha precisión, pero vamos a agregar lo que sería el objetivo de este mástil y banderas y si es que se da de esta manera, esto se daríamos por acá, esto lo podemos proyectar hasta acá y tenemos un objetivo aproximadamente en los 555 dólares, ese es el objetivo que podría llegar a proyectar para Apo si se está configurando esta figura de mástil y banderín, igual con estas líneas, bueno solamente lo van a tirar la figura, no la voy a dejar por ahí, bueno y también tenemos bienvenido a quien sea que esté conectado, gracias por pasarte, como dije al principio no tengo conocimiento avanzado de esto así que tampoco esperen demasiado, bueno este canal lo podemos poder configurándose por ahí, estaría el techo del canal, tendría que romper el techo del canal para poder avanzar ese objetivo de los 555 comerciales, pero bueno lo dejamos por ahí, a ver que más se puede ver por acá, tenemos Ambedo, es una empresa de bebidas en Brasil, aunque bueno la compró Budweiser, o sea tenemos una empresa súper interesante, pero que como todo lo que está en Brasil está en una tendencia bajista muy pronunciada, que la podemos ver empezando acá más o menos el 30 de julio, de ahí lo único que hizo fue bueno continuar su baja, en algún momento, ahí vamos, bueno configurando ahora sí las medias, la materia que es la marida que es la materia 21, se perdió el 31 de julio y a partir de ahí este activo entró en tendencia bajista, sin embargo bueno, podemos encontrar acá una figura de doble piso configurándose, a ver si finalmente este activo deja de estar bajista y en algún momento se pone por encima de la media 21 y nos da grandes alegrías. Eso es todo por Ambedo, Abo la mencioné al principio del stream, Adobe se volvió a meter en el canal, esto es súper interesante, se había comido esta piña este día del 13 de julio de 2020 por, bueno, una gran caída en el Nasdaq que vimos en muchísimas empresas tecnológicas, sin embargo para mí Adobe es una empresa súper sólida, vean cómo luchó contra la media 21, la perdió pero mantuvo el canal, al toque rompió y destrozó la media 21 y se volvió a posicionar en esta resistencia que, no, era más que un histórico así que no voy a decir resistencia nada, y ahora se volvió a meter al canal, súper interesante, así que bueno a partir de ahora sigue su senda alcista, esperemos que no lo quiera perder qué pa, qué pa, qué pa, qué pa, por qué no sé, ve, e, 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 bueno, voy a tener que endulinar, perdón gente, esto me pasa porque, porque sí, captura de ventana, muy bien, vamos a poner Adobe, y lo ponemos abajo de los videos, y abajo de chat, todo eso sí se puede ver en todas las redes sociales, comenta, bueno, entonces seguimos, Adobe está en tendencia alcista, todo bien por ahí, adecuado, superando la media de 200, este es un mega, mega activo, y bueno, siempre y cuando no pierda esta línea de tendencia alcista, la que hemos sacado por abajo es la roja, voy a cambiar la otra de color para que no confunda, siempre y cuando que no pierda la roja, entonces esto sí es una tendencia súper pronunciada, así que esto puede dar protecciones muy al alza, el correntino acá, hey, cómo estás, qué lindo ver esa, esa recurrencia de audiencia, me fascina que es acá de nuevo, así que gracias, estoy contento por eso, bueno, AIG, American International Group, si bien está teniendo una vela alcista, se sigue manteniendo por debajo de la media 21, se ve que arrancó encima de la media 21, el mercado no validó esos precios, y ahora está bajando, está en mínimos del día, si bien el mercado abrió hace menos de 10 minutos, sí estamos viendo una vela horrible, habíamos visto este canal bajista que se rompió al alza, haciendo un soporte más o menos en los 28 dólares, a partir de ahí se dio vuelta, pero bueno, ahora se está comprimiendo entre esta línea de tendencia y la media 21, así que, nada, hasta que no resuelva ese activo, no deberíamos entrar, bueno, AMD es una de las que en teoría podría llegar a estar haciendo un mástil y bandera, este sería el mástil, esta sería la bandera, es una figura de continuación alcista, lo único que hace es, en estos momentos, la gente está reclamando su bandera, o lo que fuera, y entonces, nada, sigue, sigue al alza, nada, para mí la bandera ya se hizo muy larga, aparte, súper irregular, superando esta línea, pero volviéndose a meter, es muy raro el movimiento, para mí, eso no está configurando un mástil y bandera, sin embargo, bueno, nuestro analista, Andy, dice que esto es así, así que, bueno, veremos a ver qué se da, incluso el profe también dijo, el profe Jorge Fedeo, que es de la comunidad de La Bursatil, donde aprendo análisis técnico, junto con otras más de 15.000 personas, así que, bueno, en ese espacio es donde podemos encontrar la explicación de estas figuras técnicas, y luego acá no estoy para enseñar, sino únicamente para encontrarlas y comentarlas, fíjense que se está configurando, está rompiendo, está rompiendo en realidad, la línea de tendencia rosa bajista, que se venía configurando, que la había validado acá el 24 de agosto, así que, bueno, eso es buenísimo para activos como AMD, que está rompiendo líneas de tendencia bajistas. Tenemos, entonces, Amazon, Amazon en máximos históricos, una vez que superó el máximo histórico por el 25 de agosto, hace tres días nada más, entonces, habilita los 3.626 dólares como siguiente objetivo, así que, bueno, ahí lo tenemos marcado, no es nada muy avanzado en este sentido. Es una empresa que está muy, muy alcista, que no pierde la media 21 hace, wow, hace muchísimo tiempo, dio compra el 20 de marzo, el mismo día que empezó la cuarentena en Argentina, y también el día en el que rebotaron los mercados en casi todo el mundo. Y a partir de ahí se viene configurando una línea de tendencia alcista, una vez que se sube a la media 21, este activo por el método de Andy nos da compra, y a partir de ahí, hasta ahora, nunca dio venta. Venta de un activo cuando pierde la media 21, y es en ese momento en el que hay que sacárselo de encima, justamente porque el activo entra en tendencia bajista. Así que, bueno, por ahora tenemos American Express, que está en la categoría de bancos, aunque todos crean que esta tarjeta de crédito, en realidad es un banco, porque tiene mucha exposición al riesgo crediticio. Y nada, ahora vamos superando la media de 21, la media de 200, como todos los bancos, gracias a los nuevos anuncios de la Fed, estos días están bastante positivos, estamos viendo resultados positivos en los bancos. Bueno, American Express, entonces todo bien. Boeing, empresa que desarrolla aeronaves, está casi que perdiendo la media 21, ahí luchando en este triángulo entre esta tendencia bajista y esta tendencia alcista, rebotando, haciendo este triángulo de indecisión, podríamos utilizar al mando, no encontramos mucha resolución ahí, así que hasta que no resuelva ese triángulo, no sabemos qué va a pasar. Con Boeing es para estar afuera. Alí Babá. Bueno, Alí Babá se voló, salió, rompió la línea de tendencia, está en máximos históricos, así que todo bien con este papel, sin embargo está empezando a aflojar, hay que ver si después puede romper esa línea de tendencia bajista que se está configurando, que está haciendo entre acá y acá. Bueno, esperaríamos que encuentre espacio como para resolver, como para romper esa línea. Si bien, bueno, podemos encontrar que se rompió, más bien diría que viene entre acá y acá, porque acá el 26 de agosto a las 4 y media de la tarde fue el pico, realmente el máximo histórico lo tocó ahí. Vamos a marcarlo también como una resistencia estática y no dinámica. Entonces ahí tenemos la resistencia marcada. Bien, y vamos a esta línea bajista celeste que se viene configurando. La idea es ver, en el momento que la rompa, encontramos una oportunidad de entrada y en el momento en el que pase los 292 dólares con 48, es un momento para incrementar posición en ese activo, justamente porque superando el máximo histórico, si bien es riesgoso entrar al máximo histórico, es una empresa tan sólida y que tiene una tendencia alcista tan intacta, entonces nos da una buena chance de entrar. Banco de América, también como todos los bancos que contaba, está en tendencia alcista, superando la media 21 gracias a los estímulos de la Fed. No hay mucho más que decir. Baidu, que es el Google chino, está por sobre la media 21, también descansando igual que Alibaba. No me acuerdo qué noticia hubo, pero anoche salió alguna noticia mala para lo que es el índice de Shanghai, el SH.com. Pero bueno, ahora por lo que vemos, está alcista, no está bajista, pero bueno, anoche había salido alguna noticia mala, seguramente haya sido puro humo y justamente por eso es que vimos que se terminó dando vuelta. Bueno, Caterpillar en lo que respecta al industrial, está bien, alcista, sigue su senda, alcista, todo bien por ahí. Hay algunas que no comento, porque bueno, las comenté la semana pasada, o son simplemente papeles que no están haciendo ningún movimiento significativo para remarcar. Acá esta la tengo marcada, en el target de 165 dólares por 59, y ahora está operando por 244,42. Así que bueno, hasta ese espacio todavía le queda un rango bastante amplio de nada más y nada menos que, si no se me traba el mouse, algún día voy a poder contar este porcentaje en el stream. Por Dios, qué lento que no anda la computadora. Un 15%, bueno, un 15% en dólares. No sabemos cuándo los va a tocar, pero sabemos que está ahí sólida, manteniendo su senda alcista. Bueno, seguimos entonces con CRM, esta empresa de Salesforce, que es software para empresas, para gestión de ventas, gestión de equipos de ventas, y de personal también, de muchísimas actividades en lo que respecta a la organización de los equipos de ventas, que si bien CRM está despidiendo a muchos empleados, eso es un comunicado que emitió, lo que sí podemos destacar es que es una empresa súper tecnológica, y que se vio súper beneficiada por toda la dinámica de trabajar desde casa. Así que por eso es que vemos este movimiento súper grande, además esta empresa fue añadida a uno de los índices, todavía no recuerdo cuál, pero hubo un gran índice, si no fue el Dow Jones, fue el Nasdaq, si no fue el Nasdaq, fue el S&P, pero bueno, uno de esos tres índices fue agregada a esta empresa, y la que sacaron fue ExxonMobile, que justamente hizo el movimiento contrario, así que si bien son de industrias completamente separadas, vamos a ver el movimiento encontrante, porque ExxonMobile fue quitada del índice, mientras que CRM fue agregada, por eso es que encontramos estos movimientos abruptos en ambas empresas. Hoy quiero ver Intel, para ver si está superando finalmente los 49,60, y así es señores, está superando Intel los 49,60 con muchísima fuerza, antes los había perdido, hoy los está recuperando, para que si no se entiende, Intel ha tenido una caída muy pronunciada, y de hecho he compartido esto en historias, de la gran oportunidad que hay, en toda esta baja, para aprovechar a comprar, tienen todo este tiempo para comprar este activo, el que lo compra en este momento, y espera que suba la media 21, que se vuelva a poner alcista, justamente esto es pánico, pánico, pánico puro, bueno, también salía de manos grandes, pero cuando esto recupere la media 21, finalmente, dejamos a nada de que lo haga, en el momento en el que lo haga, se pone alcista, así que bueno, ahí podemos llegar a dar un movimiento muy acelerado, de este activo hacia arriba, ahora está bastante lateral, ojo que también es una movida riesgosa, siempre y cuando esté por debajo de la media 21, pero una vez que esté por encima, la da vuelta, y la va a romper, lo mismo pasó con Cisco, aunque Cisco, si ve la media 21, todavía le falta bastante, para poder alcanzar los precios actuales, así que, así que bueno, en ese sentido, hay mucho para esperar, CX se está posicionando por debajo de una línea de tendencia que ha venido sosteniendo, aunque no es para nada prolija, pero bueno, está por debajo de esa línea de tendencia, así que, habría que ver qué pasa, si no la puede superar, si no se empieza a dar vuelta, y si no empieza a hacer un pullback, o sigue un pullback, para seguir su recorrido a la baja, porque, o sea, en realidad, si bien está en super tendencia alcista, no tengo nada que discutirle, a ver, y ante ayer, tuvo unos movimientos, bastante negativos, y se posicionó por primera vez, desde el 24 de julio, por debajo de esa línea de tendencia, y ahora, sirvió de resistencia, Disney, bueno, sigue su senda alcista, todo bien, hay una resistencia en 135 dólares, así que eso es para tenerlo en cuenta, pero una vez que lo supere, el próximo objetivo está en los 150 dólares, así que ahí está, en los 134, subiendo de a poquito, con rangos chiquitos, como muchas otras empresas, y va a ir perdiendo la media 21, que feo, que feo, bueno, al vernos comimos una super piña, en este activo, pero, hoy también justamente, la vemos que sigue el recorte, que sigue por debajo de la media 21, sin embargo, podemos ver otros momentos, en los que pasar cosas similares, como acá, el 23 de julio, y como acá, el 30 de julio, son dos fechas, en las que vimos, justamente, que este activo pierde la media 21, pero la verdad, que en ningún caso, tuvo tanta fuerza, como hoy, fíjense, por ejemplo, el rechazo, que hubo por la baja, el 29 de julio, lo vemos, en la colita, de la vela, que la colita, es bastante larga, en este caso, vemos una colita más corta, y esa colita corta, justamente, lo que nos dice, es que no hay rechazo del mercado, por esos precios, sino que, tendría, a poder, seguir bajando al menos, así que, esto da salida, para eBay, hay que ver, que es lo que terminamos haciendo, si terminamos saliendo o no, el CCL, en Argentina, está bajando, un montón, nada, muchísimos activos, perdiendo valores, pesos, sin embargo, en dólares, no están tan bajistas, de hecho, tenemos mercados, muy alcistas, en Estados Unidos, de momento, pero, no sería un buen momento, para salir de los papeles, si para entrar, porque, bueno, como el dólar estaba hace, algunos días estaba 135, o 134 dólares, 134 pesos por dólar, quise decir, y hoy está, 125, 123 pesos por dólar, entonces, nada, esa diferencia, de 10 pesos por dólar, así que, todos los activos que teníamos, en Estados Unidos, en China, o en cualquier otro lugar del mundo, que, antes no se cotizaban, a más o menos, bueno, 135 pesos por dólar, hoy los están cotizando, haciendo 25, entonces, esa pérdida, de 10 pesos por dólar, que se está dando, justamente, porque, ANSES, tiene, la mayoría, de los bonos argentinos, y por eso, puede, aumentar la oferta, en venta de los bonos, y hacer bajar, artificialmente, el dólar, entonces, justamente, eso hace, que todas nuestras comitentes, estén en rojo, y que todos nuestros CDAs, valgan, muy por debajo, de lo que realmente, el mercado, acepta el dólar, pero bueno, es manipulación de mercado, por parte del estado, en el que estamos, hay que vivir con eso, no hay otra cosa que hacer, la mala noticia, es que si tenemos un activo, que está bajando, y encima el CCL, está bajando, tenemos doble pérdida, no sé, ni quiero ver, cuánto es el resultado, de eBay, después de estos dos movimientos, que se configuraron, pero bueno, lo más probable, es que todo lo aguante, porque, soy inversor de mediano plazo, en la mayoría, de los activos, en los que estoy, así que no voy a estar vendiendo, solamente por este movimiento, y mucho menos, voy a asumir la pérdida, del movimiento, del CCL, que está haciendo en el corto plazo, porque sé, que el dólar, en el largo plazo, va a seguir configurando, su movimiento al CIN, para dar un poco más, de detalle, en eso que estaba diciendo, vamos a ver, cómo cerró el dólar, ayer, todavía faltan 5 minutos, para la apertura, de Argentina, sin embargo, si podemos ver, este movimiento, súper súper duro, en el dólar, que veníamos configurando, un canal de alcista, los últimos dos meses, es todo, este movimiento naranja, que estamos viendo acá, y hace unos días, justamente cuando, se está terminando, de efectuar el canje de bonos, a partir de los 135 dólares, como contaba, el dólar empieza a bajar, primero rangos chiquitos, pierde el canal, sigue con rangos chiquitos, y acá, se empieza a destrozar, se empieza a destrozar, se empieza a destrozar, y terminamos encontrando, un dólar a 122 pesos, y todo esto, es pérdida, para los inversores argentinos, que están posicionados, en activos extranjeros, así que bueno, es el gobierno, castigándonos, por no invertir en Argentina, y buscando, justamente, que queramos vender, a pérdida, y nos asustemos, y disminuir la brecha cambiaria, lo cual, en realidad, está justificado, totalmente, por un, por un mal manejo, macroeconómico del país, que sin embargo, hace falta aclarar, que no es puramente, responsabilidad, de los gobernantes, sino que también, es un problema, de la estructura, y de, de la estructura, de nuestro país, no, eso quería decir, bueno, eso es todo, por lo que, respecta a Dora, voy a seguir, con la lista azul, los próximos 5 minutos, hasta que, a ver el mercado, voy a analizar, un poquito de Argentina, a ver como abre, vamos a ver, RJ, otra empresa, tipo Boeing, de aviación, en este caso, es una brasilera, que hace, de privados, de hecho, a ver, si encuentro alguno, bueno, mire que lindo, se imaginan, invertir en esta empresa, está bien, listo, no hay movimientos, en el turismo, está súper quieta, la industria, entonces, quien te va a comprar, uno de estos jets, que son hermosos, y mira, no, no se van a vender, pero, 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 si es un, súper buen momento, para comprar a esta empresa, guardar las acciones, en un cajón, y tener, muchísima, muchísima paciencia, porque en el momento, en el que se recupere, la industria, si vamos a ver, un movimiento, súper alicista, voy a tener que ir, un poco más atrás, para que se entienda, esto le digo, esto que, se ve por acá, más o menos por acá, es donde empieza, el coronavirus, en febrero, 2020, aproximadamente, vimos, una baja, súper pronunciada, de más del, 70% en el valor, de esta empresa, y, lo que podemos llegar a ver, es un movimiento, súper simple, que se configura, acá, entre los 537, y los, uy, quiero estornudar, entre los 537 y los 17 dólares, que estaba valiendo, antes del coronavirus, no digo, que esta empresa, vuelva a valer, exactamente lo que valía, sería muy improbable, dado que, para poder sostenerse, en estos, en estos volúmenes, en estos precios, quiero decir, justamente, tuvo que asumir, muchísima, muchísima deuda, y esa deuda, después va a afectar, negativamente, los resultados de la empresa, sin embargo, si estamos viendo, únicamente, el golpe de una industria, que, eventualmente, los inversores, van a venir a, agarrar, para poder remontarla, cuando, se recupere, la demanda, digamos, por este tipo de producto, así que, bueno, yo tengo muchísima esperanza, en el RJ, estoy recontra comprado, eso no es, una recomendación de compra, pero, si, es al menos, comentar una experiencia personal, en lo que respecta, a las inversiones, y en como tomo, mis decisiones, justamente, como tomo mis decisiones, y bueno, aprovechando, estos movimientos, en los que el mercado, reacciona, ante movimientos, a corto plazo, y aprovechar, la solidez, de una empresa, o de una, de una industria, en general, justamente, para, sacar ganancias, exorbitantes, sin embargo, bueno, sigue por debajo, de la media 21, tenemos el activo, en tendencia bajista, así que eso, es para tenerlo en cuenta, Facebook, como todas las tecnológicas, sigue su recorrido, al Cista, FMX, la embotelladora mexicana, esta es otra de las empresas, que me gusta mucho, por Fundamentals, es decir, a lo que se dedica, la empresa, tengo un objetivo, a largo plazo, de dos años, de esta empresa, que también, la idea, es que vuelva, a posicionarse, por los precios, en los que estaba antes, ahora está casi, casi, en mínimo, del coronavirus, es un momento, para acumular, y acumular papeles, yo de momento, no lo estoy haciendo, porque bueno, vendí con este movimiento, al Cista, y no lo volvió, a posicionar en el papel, pero bueno, estoy ahí, esperando alguna nueva oportunidad, alguna baja del CCL, justamente, para poder engancharme, de nuevo, en este camión, porque, el día que, bueno, todo vuelva a la normalidad, esperemos que eso pase, vamos a encontrar, una recuperación, muy fuerte, en este papel, justamente, porque, esta empresa, se encarga, de distribuir, y abastecer, a una gran parte, de Latinoamérica, tanto con las tiendas, Oxxo, como bueno, con la distribución, de todas las bebidas, de línea Coca-Cola, y también, muchísimas otras, industrias, tiene farmacias, tiene supermercados, cajeros automáticos, entonces, tenemos una empresa, que trabaja desde México, pero opera, en toda Latinoamérica, así que bueno, si bien, ahora estamos viendo, obviamente, el movimiento, de repartición, por delivery, muchísimo menos, tráfico, en las tiendas, etcétera, es por eso, justamente, que esta empresa, está recibiendo, estos golpes, en sus precios, sin embargo, en el momento, en el que la circulación, se vuelva a activar, si vamos a ver, una recuperación fuerte, en esta empresa, sin embargo, y sigue tirándolo, sin embargo, hay que tener en cuenta, que esta empresa, por ejemplo, está pagando, muchísimos alquileres, de locales, que están generando, pérdidas, y pérdidas, y pérdidas, que no están siendo recuperadas, porque, las compras por delivery, no alcanzan, ni un pedo, para cubrir, todos los costos, y los empleados, que tienen contratados, así que eso, puede también, generar, altos niveles de deuda, sin embargo, Coca-Cola, tiene como el 30% de esta empresa, así que nada, no creo que, esta empresa, se quede sin financiamiento, así que nada, yo, le tengo mucha esperanza, y la esperanza, no es suficiente, para que un activo, suba, el mercado, le importa un carajo, nuestra opinión, si, es así, al mercado le importa un carajo, bueno, General Electric, superando la media 21, son las 11, ahora el mercado, Argentina, voy a tener que cortar el stream, quiero ver mi comitente, a ver cuántas plantas estoy perdiendo, bueno, vamos a ver rapidito, Argentina, vamos a ver, Agrometal, quieta, al lugar, bueno, hace un minuto, abrió Manija, dale, re obse, bueno, pero hace un minuto, abrió, yo quiero ver, a ver qué onda, a ver cómo abre, Galicia, Galicia la DR, cómo abrió, más 3, 74, vamos Galicia, carajo, ah, finalmente se dio vuelta este banco, Dios, qué cantidad de angustias, que me dio la reputa, que lo parió, bueno, sí, estaba demasiado orgista, al fin, bueno, igual no rompió la cuña, solamente se fue al techo, o sí rompió la cuña, teníamos una cuña configurada acá, no, no está rota la cuña, esta cuña se viene configurando desde el 4 de agosto, o sea, hace más de 20 días que este activo está súper bajista, pero, bueno, teníamos la esperanza de que en algún momento, algún día de esto la fuera a romper, no la está rompiendo, pero sí se fue al techo de esa cuña, en la DR estábamos viendo este movimiento de una resistencia, bastante sólida, alrededor de los 9 dólares, 10 dólares, y, bueno, la vemos confirmando ese movimiento alcista, pero sigue por debajo de la media de 200, sigue por debajo de la media de 21, así que, hasta que eso no se revierta, no vamos a ver movimientos más pronunciados en este activo. Autopistas del Sol a 52,80, sí señor, esperemos que se mantenga por ahí, capaz la vendo a 52,80, yo tengo Autopistas del Sol, la verdad que tenemos un lindo día con el mercado argentino, tenemos el índice merval encontrando finalmente su piso, volviendo a recuperar la sendancita, pero al menos cortar el movimiento bajista que se venía configurando hace varias semanas, esperemos que sea el final de nuestro movimiento bajista para el mercado argentino, lo pedimos todos los que estamos como inversores, pero que también queremos ver a nuestro mercadito crecer, porque queremos no solo ganar plata, sino que nuestra economía florezca. Así que bueno, esperemos que algún día podamos volver a salir de ese maldito megáfono que estamos viendo en la línea naranja. Y bueno, para seguir hablando de otros movimientos, vamos a hablar de YPF, que sigue por debajo de la media de 21, que configura un movimiento bajista, SAMI, que hoy como no tiene mucho volumen, todavía no está, 10, 10 creo que son papeles, 10 papeles, o sea que se movieron, 1300 pesos de SAMI, sé que van 3 minutos, pero 1300 pesos de una empresa, que nada, que vende a todo el mundo, debería ser mucho más volumen, que solamente 1300 pesos, 1300 pesos de una empresa, 1371 pesos. Estamos hablando de todo el volumen operado, de lo que va el día, igual van 4 minutos de lo que es el mercado argentino, pero aún así es muy poquito. Bueno, comercial del plata subiendo un 1%, Vima subiendo un 2%, hay que tener cuidadito con el stock loss de Vima, en Vima entramos acá en los 500 pesos, más o menos, creo que fue los 500 pesos, aproximadamente los 500 pesos, como para salir en los 580 o en los 600 pesos. Cuando estamos hablando de activos argentinos, es tal vez un poco más fácil entrar y salir, porque la liquidez es mucho más alta, porque todos los que operan, tienen que operar en Argentina, entonces, de esa manera es más fácil. De alguna manera, los CDRs, también operás con los que operan en Argentina, pero no podés negociar el precio, por ejemplo, con personas de Estados Unidos. Entonces, para poder comprar Apple, si o si te la tiene que vender otro argentino que tenga Apple. Entonces, nada, a veces no hay argentinos vendiendo los papeles estadounidenses, o indios, o de China, que queremos comprar. Y hay que pagar precios exorbitantes, porque los inversores que sí los quieren vender, están dispuestos a venderlos por precios muy altos. Así que, bueno, hay que saber leer, saber leer, digamos, esos temitas. Justamente, yo tengo una planilla en Excel, en la que, bueno, justamente analizo el desarbitraje de distintas, de distintos CDRs, como para encontrar momentos en los que bajaron mucho y son oportunidades de compra, en el caso de los verdes, o que subieron mucho y son oportunidades de verde, en el caso de los rojos. Oportunidades de venta, quise decir. Bueno, esta lista puede ser eterna, digamos, porque son todas las empresas extranjeras que se pueden comercializar en Argentina. Lo que estamos viendo ahora es que, bueno, como el dólar está, ¿cómo está el dólar? ¿Cómo abrió el dólar? 0.45 abajo. Bueno, no está tan mal. Realmente no está tan mal. ¿Por qué lo miro con tanto dolor? Y porque cada peso que baja el dólar, como yo estoy posicionado en CDRs, que están totalmente dolarizados, significa que estoy perdiendo plata a rolete. Así que, bueno, esperemos que configure un piso ahí, aunque no hay ningún, ningún soporte. Está perdido en media 21. O sea, están dando venta todo lo que esté marcado en dólares, al menos en dólares CL. No estamos viendo nada muy sólido por acá. Y los indicadores, sí, también nos están dando venta. Magda dando venta, recediando venta. Tal vez el Concord, sí, el Concord también nos dan cuenta. O sea, no hay nada que no nos esté diciendo salir de CDRs o vender tus dólares o lo que fuera. No salgan a correr a vender dólares porque este movimiento se va a configurar así durante ocho días y después se va a dar vuelta. Pero bueno, para los inversores que estamos en el mercado financiero y estamos tan pendientes de movimientos así y que nos afectan tanto porque son proporcionalmente importantes, porque afectan a todas nuestras inversiones sin importar cuál sea la industria, cuál sea la categoría. Entonces, en ese caso, tal vez sí es prudente vender un poquito a menos los papeles que estén en resultados más positivos. Bueno, para dejar de hablar un poco y porque estoy podrido de que se me traiga la computadora, que cae dura, voy a leer el informe de Alaria. Como he hecho el otro día que puse a la cartera para que lo lea, pero hoy lo voy a leer porque no siempre pongo más que me lea, sino que no sé si a mí me tomo el tiempo de leerlo, justamente porque me encuentro cosas interesantes acá para tomar decisiones sobre mis inversiones. mercados globales operan dispares por la preocupación sobre la falta de datos sobre el cambio de estrategia anunciado por la reserva federal. Es verdad. En Asia, el Nikkei y Japón cató 1,4% tras la renuncia del primer ministro. Ah, eso de la renuncia del primer ministro. Malísimo. En Europa, el índice stock cede 0,21 mientras el referenciado alemán DAX pierde 0,30. Estos son los índices de Europa. Estamos viendo los movimientos que hizo. El índice británico opera plano. Los futuros del S&P señalan una posible apertura a niveles récord. Es verdad. S&P superando máximos históricos. Aunque los inversores permanecen preocupados, también por el impacto de la tormenta Laura en el corazón de las industrias de la refinación del país. Jodidísimo eso para el DDI que iba a decir lo que sería el Dow Jones. Jodidísimo para ese índice. Por el tema de las empresas industriales. El primer premier de Shinzo Abe renunció por razones de salud y generó incertidumbre política. Eso era lo que afectaba negativamente a Japón, ni siquiera a China. Bolsa de Latam tendencia mixta. El IFA de Chile avanzó. ¿Para esto está bien la fecha de 28? Sí, hoy. Bueno, el otro positivo el orden bajo. Japón super negativo. Brasil, nada. Claro, esto está cerrado todavía. Bolsa sin monedas no me interesa. Comodities. El petróleo está estable. El petróleo cotiza 43,34 el barril. Perfecto. Los futuros del dólar suben más del 2% hoy viernes en camino a su ganancia semanal de las últimas tres algo. Ya que el dólar se deprecia y la postura clasera federal refuerza expectativas de un prolongado ambiente de tasas bajas. Perfecto. Coca-Cola anunció pasos estratégicos para reorganizar su negocio y ofrece a los empleados la opción de tomar un paquete de retiro voluntario. La compañía creará nuevas oportunidades operativas enfocadas a la ejecución regional y local que trabajarán con cinco equipos de librasgo en categorías de marketing por lo que cambiará su marketing para impulsar un mayor crecimiento y acercar la ejecución a los clientes y consumidores. Para Coca-Cola los cambios estructurales resultarán en la reasignación de algunas personas y recursos que incluirán reducciones voluntarias e involuntarias de empleados pero no se proporcionan de tantos. En el primer mercado Coca-Cola sube 0,7%. Está básicamente Coca-Cola nos está diciendo voy a despedir un montón de gente pero es por la relocalización o realocación de su personal. Así que bueno está asignando pero bueno también esto está pasando con todas las empresas ¿no? Empresas que se dan cuenta que no necesitan todo el personal que tienen contratado o que necesitan menos del personal del que tenía no del que tenían contratado justamente porque la empresa puede seguir funcionando sin ellos así que nada no diría que es algo negativo es algo natural este tipo de movimiento justamente porque el hecho de que todo el mundo quede en su casa hace que la gente que no era necesaria o que su trabajo no era no era tan útil o no era tan importante entonces ahora simplemente salte antes tal vez podía pasarles al percibido porque lo veías todos los días anotando unas cositas trabajando pero ahora no hay mentira porque bueno estando en tu casa desde la computadora cuál es el gran laburo que podés hacer no digo que no solamente que que bueno es completamente que cambiaron las cosas nada más porque eso consumo de inscripción al biglots no cotizan en argentina dólar general no cotizan en argentina jersey lobal no cotizan en argentina todas las que no cotizan en argentina no las voy a mirar equinor no sanofi moderna rush voy descubrió dos problemas de fabricación distintos para el 787 dreamliner que lo vamos a buscar es este modelo de avión Boeing 787 bueno Boeing es una empresa que fabrica justamente estos aviones así que se pueden imaginar por qué le está teniendo tan mal a esta empresa justamente porque no hay vuelos pero bueno está bueno que una empresa como esta cotiza en el mercado de capitales y que cualquier persona lo puede comprar por un precio relativamente accesible así que bueno identificó problemas de fabricación ha informado a los transportistas que operan 8 de los aviones afectados no puedo creer imagínate subirse uno de esos aviones tipo volar en un avión que se le identificaron problemas de fabricación no yo me muero me muero literal me muero porque está a punto de caerse el avión para retirarlos sin poder repararlos los defectos ni que fuera un celular viste que está por explotar la batería o algo por el estilo como también ha habido en los galaxy sino que es un maldito avión que tiene problemas de fabricación o sea está volando por Dios los defectos se encontraron en la unión de la sección de fuselaje hacia la parte trasera de la aeronave Volkswagen planea apuntar a nuevos inversores con un bono verde por un total de al menos mil millones de euros mil ciento ochenta millones de dólares en el próximo mes según su director financiero las ganancias del bono verde se invertirán en proyectos de la ectromovilidad como la plataforma MEP de la compañía para vehículos eléctricos perfecto con Volkswagen y agregó que la venta de bonos aún necesita la aprobación final de un comité interno bien alumina con China dice que las ganancias del primer semestre cadena un noventa y cinco por ciento interanual por Dios que feo a cinco coma diecinueve millones debido a los precios más bajos de aluminio y alumina si la alumina no sabía que había un material que se llamaba alumina me muero ah es óxido de aluminio es el componente más importante de la construcción de arcillas y los esmaltes que bajó al noventa y cinco por ciento interanual o sea eso nueve coma cinco de cada diez pedidos están completamente caídos para aluminio en el pozo de China Nucor y US Steel subieron el precio de los laminados en caliente los laminados en frío y el cero de organizador Microsoft unió fuerzas con Walmart para comprar los activos estadounidenses de la popular aplicación de videos TikTok la oferta podría totalizar 30 mil millones o más y por extraño que parezca la asociación CNBC informa que Walmart originalmente buscó adquirir una participación mayoritaria de TikTok en un consenso con Google y SoftBank que raro Google había dicho hace unos días que no estaba interesada en adquirir TikTok Oracle es otra empresa estadounidense que compite para adquirir los activos de TikTok y se espera que la empresa Matriz ByteDance elija un postor para entablar negociaciones exclusivas tan pronto como hoy quien pudiera imaginarse todo este proceso de apareo entre capitalistas hiper milonarios ¿no? Amazon presentó una pulsera de registro de salud y fitness tracking llamada Halo con un precio de 65 dólares junto con unas suscripciones por servicio y la aplicación para smartphones incorpora algunas ofertas nuevas incluidas la tecnología para registrar los porcentajes de grasa corporal del usuario la temperatura y su estado emocional así como dos micrófonos y una luz indicadora LED pero carece de pantalla es el primer movimiento significativo de Amazon hacia dispositivos guardados cuyo mercado podría alcanzar los 52 mil millones en 2020 eso es incluso casi el doble de lo que está pagando Walmart y Microsoft por comprar TikTok así que imagínese el tamaño que tiene el mercado de los wearables según estimaciones de Gartner esta pulsera no solo vamos a buscar Amazon no solo no solo registra el porcentaje de grasa corporal y otras cosas sino que además hace un registro 3D de la de la persona mirá mirá esto es una locura te saca fotos de los 4 lados y registra tu porcentaje de grasa vos haces ejercicio mide cuánto ejercicio haces le dice cuántas calorías perdiste o sea me parece una locura está buenísimo algo que no te sacarías nunca teniendo en cuenta que no tiene pantalla seguramente la batería pueda tener una duración bastante mayor así que por un precio de 65 dólares es un buen orden que yo personalmente usaría me parece excelente mucho mejor que un Apple Watch lo tenés que agarrar por lo menos una vez cada dos días me imagino que esto al no tener pantalla solo que tener un LED debe ser que dura bastante más Dell reportó un EPS de 1,92 EPS es ganancia por acción por encima de los 1,40 que protectaba el consenso eso es buenísimo las ventas se dieron un poco pero por encima de los esperados la compañía de esta poco observó fortaleza en el sector gubernamental y en la educación con pedidos que aumentaron del 16 y el 24 perspectivamente seguro que no en la Argentina mientras padres maestros y distritos escolares se preparan para una nueva frontera de aprendizaje virtual elevaron el target de la acción de 80 desde 48 dólares anterior y la recomendación de Outperform desde Sector Performance perfecto HP Inc reportó una ganancia VMware DraftKings no nos interesa bueno eso es todo por el informe de hoy voy a ir dejando también el stream por acá eso es todo por hoy viernes 28 de agosto ahora voy a hacer una story porque estuve analizando a través justo emprendimientos por Instagram con ubicaciones en Mercedes corrientes y anoche me etiquetaron varias personas como para que analice sus emprendimientos de manera de manera particular así que así que así que así que nada voy a analizar eso después y y voy a hacer una story bueno justamente para poder mandar saludos a quien sea que vote con el mandar de saludos así que en ese sentido creo que el próximo stream va a tener muchísimos saludos y eso va a estar buenísimo porque atrae audiencia y mejor que que a las personas conectadas bueno voy dejando el stream por acá gracias por conectarse si correntino carp sos el que está conectado la verdad que tenés un aguante